Hola amigos, hoy vamos a preparar unos rollos de canela. Los ingredientes que vamos a necesitar son 5 cucharaditas de levadura seca 1 taza de leche tibia 1 taza de azúcar morena o 115 gramos 1 taza de mantequilla 7 tazas medidoras de harina 1 pizca de sal Y 4 huevos Empezamos poniendo nuestra levadura en un bol Y lo disolvemos con un poco de nuestra leche La leche tiene que estar tibia No muy caliente si no mata la levadura Podemos probarlo con el dedito Y si nuestro dedo aguanta la temperatura Quiere decir que es una buena temperatura Le echamos un poquito de la azúcar Para que ayude a que eleve nuestra levadura un poquito más Tiene que quedar espumosa Y la vamos a dejar reposar unos 10 o 15 minutitos Dependiendo de la temperatura en que se encuentren ustedes Así debe de quedar como espumosa Ahora en otro bol aparte Tengo nuestras 7 tazas de harina E incorporamos todos los ingredientes Y lo mezclamos muy bien La mantequilla tiene que estar a ambiente Si utilizan mantequilla con sal No le pongan la pizca de sal Incorporamos nuestra mezcla anterior De la levadura ya fermentada Si ustedes desean Pueden utilizar su mesada Para poder mezclar y amasar Yo preferí utilizar un bol Y ahí mismo lo mezclé y amasé todo Y con nuestras manos bien limpias Empezamos a mezclar y amasar Yo lo amasé unos 15 a 20 minutos Hasta que no se peguen las paredes del bol Ni en mi mano Es una masa fácil Que no tenemos necesidad de amasarlo tanto Ahora le pongo un poco de harina En la parte de abajo del bol Y encima de nuestra masa Para dejarla reposar La tapamos muy bien Y la dejamos reposar por una hora O hasta que doble su volumen Mientras tanto podemos ir preparando Nuestro relleno Que necesitaremos 3 cuartos tazas de azúcar morena 3 cucharadas de canela en polvo Y opcional serían las pecanas Pasa, chip de chocolate Cocoa, lo que ustedes deseen Y mantequilla para untar nuestra mezcla Ya en este caso Solo preferí utilizar pecanas picadas Pero como les digo Ustedes pueden utilizar Lo que deseen O simplemente dejar el azúcar acanelada Mi masa demoró una hora En fermentar En doblar su volumen Pongo un poco de harina en la mesada Y vacío mi masita Presionamos nuestra masa Para quitarle el aire Para desglasificarlo Como mi masa es un poco grande Yo prefiero siempre cortarlo en dos En la mitad Para poder trabajarlo mejor Así que lo corto en dos Y una mitad Lo pongo en el bol Y lo vuelvo a tapar Mientras termino con uno Con esta mitad Trato de estirarlo Para que tenga el mismo grosor Por ambos lados O al menos intentar hacerlo A mi rodillo Le pongo un poquito de harina Y estiramos Al grosor que nosotros deseamos Más o menos Unos 45 centímetros Por 30 Más o menos Y una vez que esté estirada Nuestra masa Con la mantequilla derretida Le vamos a untar Por todas partes No olvidemos las esquinas O los bordes Que generalmente uno Echa muy poco En un extremo Vamos a dejar Dos o tres centímetros Sin echarle la mantequilla Ni nuestro relleno Para que a la hora Que podamos unir Pueda pegar nuestra masita Aquí está Aquí está el relleno Que habíamos preparado Anteriormente Que es el azúcar Encanelada Con las pecanas Y empezamos A enrollar Enrollamos Cuidadosamente Tratando De presionar Bien Porque si no Presionamos bien A la hora Que lo cortemos Se va a salir El relleno Y se va A separar La masa Así que Jalamos Y vamos presionando Un poquito Para que pegue Bien nuestro relleno También Y la mantequilla Va a ayudar También A que pegue Ahí vemos El borde Que no hemos Untado De mantequilla Ni puesto El relleno Al llegar En esa parte Simplemente Presionamos Bien La masa Es suave Como pueden ver Y se une Fácilmente Así que Lo unimos Bien Para que A la hora Que se hornee No se Abra Nuestro Rollito Lo ponemos Hacia el lado De abajo Para poder Aplanar Un poquito Esa parte Y cuidamos Nuestros extremos Para que tengan Casi El mismo Grosor Que el centro O todo Nuestro Rollo Yo prefiero Cortarlo Por la mitad Porque De un rollo Me salen Diez Entonces Así Puedo Calcular Mejor Para poder Cortar Diez Puedo De un rollo De un rollo Para que De dos De un rollo De un rollo Para que Desarmar Y De un rollo De un rollo Hacemos lo mismo con la otra mitad de masa que habíamos separado, engrasamos nuestros moldes, lo colocamos ahí y lo tapamos y dejamos que repose hasta que eleve, en mi caso demoró una hora en elevar, acá ya elevó y lo llevamos al horno entre 15 a 25 minutos dependiendo del horno de ustedes. Lo llevamos a 180 grados, en mi horno se demoró 20 minutos, ustedes siempre chequeando, mientras esperamos que salga del horno vamos a ir preparando nuestra decoración. Tengo azúcar glacé y chocolate derretido y unos caramelitos, el chocolate lo derretí 30 segundos en el mismo tiempo. En total nos salen 20 rollos de canelas grandes, si ustedes quieren más chicos lo pueden contar más chicos. Y bañamos con nuestro glaseado, el glaseado es azúcar impalpable con unas gotitas de agua y movemos hasta que quede en punto de cinta, que vendría a ser este punto de cinta. Ustedes pueden elegir ponerle chispas de chocolate encima o más pecanitas picadas, almendra picada, coco rallado, lo que ustedes le deseen. Yo le puse unos caramelitos que tenía. Y como les decía el chocolate solo lo derretí por 30 segundos en el microondas y lo moví bien. Y lo terminé decorando con unos caramelitos. La decoración se hace cuando ya está fría, por si acaso. Ahora veamos por dentro cómo nos quedó y a probar también. Podemos observar las pecanas y la canela. Veamos qué tal está el sabor. Está delicioso. El mismo día que uno lo hace es riquísimo. Si te gustó este video, por favor, suscríbete. Bye, bye.